hola amiguitos vamos a seguir hablando de nuestra secuencia o patrones se acuerdan que ayer hicimos los patrones haciendo palmadas y nos dábamos las piernas para hacer un patrón hicimos palmadas y también hicimos palmadas al piso siguiendo un patrón bueno ahora vamos a hacer otro diferente patrón si se fijan tenemos corazones estrellas y tenemos lápices y tenemos bombillas verdad entonces si notan arriba dice corazón estrella corazón estrella perfecto ahora miramos abajo corazón estrella y que vendría déjame pensar pues claro señora raquel viene un corazón y lo ponemos aquí entonces veamos corazón estrella corazón y que vendría ahora qué será claro chiquitos viene una estrella y venimos y colocamos nuestra estrella aquí y tenemos nuestro patrón corazón estrella corazón estrella si miran más abajo tenemos bombilla y lápiz bombilla y lápiz veramos en la última línea bombilla y lápiz qué vendrá aquí claro te lo sabías muy bien viene una bombilla diríamos bombilla lápiz bombilla qué vendrá después pues pues claro chicos un lápiz sigue trabajando en tus secuencias en casa y sigue practicando nos vemos adiós